Es algo que duele, es algo que duele y de pronto lo afronto de esta manera. Andrea Valdirizos y Felipe Zaruma, el Bumaigués y la Barranquillera han terminado su relación, pues ya lo efectuaron en sus redes sociales. Estoy leyendo muchos comentarios, Machi, y entiendo que ustedes hacen parte de mi vida porque yo la hice pública, porque mostraba las cosas bonitas, las cosas regulares, las cosas feas, pero yo no sé qué pasó, que de un tiempo para acá, de hace tres años, uno va madurando, uno no es el mismo, ¿cierto? Las épocas van cambiando, los hijos van creciendo, y tú vas haciendo muchas cosas que de una u otra manera tu imagen no se ha afectado, ¿verdad? Yo tuve un matrimonio súper lindo con Saru, todas las personas me preguntan, algunos especulan, está mal si uno habla, está mal si uno no habla, porque entonces uno queda como la mala, entonces qué pasó, la bien es la del problema, la tipa es inestable, y lo que aprendí en este matrimonio es que un matrimonio no es de cuatro ni de cinco, un matrimonio son de dos personas y las decisiones se toman entre dos personas. ¿Yo pa' qué carajo voy a mandar a sus hogares mensajes negativos, mensajes de problema? Hay mucha basura en redes sociales, hay mucho problema en nuestro país, en nuestros hogares, tú te imaginas yo tirando toda mi mierda donde ustedes, no machi, no va, o sea, yo trato de verdad darle cosas positivas, mensajes positivos, ah, que nada más mostraba lo bonito de la relación, pues muestro las cosas bonitas, con amor, de una u otra manera para que uno diga, no, yo quiero tener ese amor bonito, en cierta manera está dando un ejemplo bonito de amor, que el amor existe, sí, y por primera vez en mi vida siento la necesidad que no tengo que estar dando explicaciones porque quede bien, porque terminé mi relación bien, porque yo lo respeto, él me respeta, seguimos trabajando juntos, entonces, machi, no todo el tiempo es el problema, yo no sé qué me pasó, yo creo que voy madurando, pero en serio, lo único que quiero darle a ustedes son cosas bonitas. Yo creo que es importante con todas las personas que nos vieron esos, todos esos bonitos momentos, decirles que hasta aquí, pues llegó nuestra relación, que hoy nos separamos, pero yo sí quisiera decir algo porque mucho se está especulando, y es que para mí Andrea y sus hijas fue lo mejor que me pudo pasar en mi vida, esa mujer me cambió la vida, y bueno, se cometen errores, pero, pero, hay que seguir, hoy se termina todo, pero no sabemos en un futuro, y lo mejor es que terminamos muy bien, somos muy buenos amigos, y nada, muy agradecido con ella siempre, y con su familia. Primero, yo soy lo que soy por ustedes, machi, dejemos la maricada, ustedes consumen mi contenido, ustedes me apoyan, me suben, me bajan, mejor dicho, todo, por ese simple hecho, estoy saliendo a hablar porque se merecen una explicación. Segundo, que si hay amor, sí, el amor sí existe, pero hay cosas que realmente no son negociables, de pronto, ni para la persona, ni para mí, yo sé de que estoy hecha, yo sé de que soy capaz, machi, y hay cosas que yo no voy a tolerar, por ejemplo, la hipocresía, eso no va en mí. ¿Cuántos matrimonios, dejemos la marica y hablemos con la verdad, cuántos matrimonios ustedes no ven, 30 años, mamás te cacho, o te aguantaste a ese hombre que te golpeaba porque te mantenía, o aguantaste a este tipo que te humillaba por tal cosa, cuántos matrimonios no hay así, y ven, es una hipocresía, desde el comienzo cuando tú te vas a casar, hay que hablar con la verdad. En mi caso, yo, 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 como yo sé quién soy, yo sé de que estoy hecha, yo no puedo vivir en esa hipocresía. Y ahora estoy en un momento de mi vida donde reflexiono, donde busco mi tiempo a solas, donde hago planes que me nutran el alma, el corazón, donde yo sé que yo tengo mi, tengo una tranquilidad, marica, y una paz que, no sé, de pronto a veces mi mirada esté triste, pues sí, no es una, no es algo, ay, vamos a terminar y ya, o sea, es algo que duele, es algo que duele y de pronto lo afronto de esta manera. Entonces, nada más si seguiré dando lo mejor de mí, lo amo con todo mi corazón, Dios, quién sabe qué tiene para mí, pero yo sigo esperando. Estoy de acuerdo que uno no conoce a la persona, ni uno mismo a veces se conoce, entonces, pues, yo digo que uno, cuando al tiempo se dan de cuenta de cosas que sí le gustan, que no le gustan, que cuadran, que no cuadran, y usted mirará cómo va a vivir la vida, sí o no, cómo va a querer vivir con esa persona, porque les recuerdo que ellos ya se habían casado por la iglesia, nada, por la seguir, nada de eso. Pero entonces yo quiero dejarles el video a ustedes qué opinan sobre esto, pues yo digo que, pues, uno comete errores, creo que sí, uno se va conociendo como persona, va respetando los círculos, va respetando, pues, las ideas, respetando todo, y yo digo que es muy difícil después de uno estar casado, pero bueno, yo no sé cómo les parece a usted esto, qué opinan sobre esta relación, tuvo que haber terminado, tuvieron que haberse, haber entendido los gustos de cada uno, los espacios, qué opinan ustedes de esta relación, pues, yo opino y que respeto la decisión, como humanos cometemos errores, y pues, los que no nos gusta, pues, no estamos para rendirle ni pleitesía, ni llevarle la contraria a nadie, simplemente, pues, cada uno por su lado y vivir en paz, y felices, ¿no? La tranquilidad es la vida de un ser humano, entonces, pues, no sé.